Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire usted estas imágenes, se trata del regreso de las ladies a las calles de nuestro país. Esta vez fue una mujer que evadió a la autoridad de un policía a quien le levantaba una infracción para evitar la multa. La lady de Querétaro, como ya es nombrada, se sube a su camioneta con placas del sitio federal y se le avienta al uniformado. Como ninguno de los dos sede, la mujer arranca y se lleva de corbata a este policía colgado del cofre. Los hechos ocurrieron en la calle de Allende, casi esquina con Zaragoza, en el primer cuadro del centro de esta ciudad allá en Querétaro. El video ya circula en las redes sociales y ha causado gran indignación por la falta de respeto que se le tiene a nuestras autoridades. Vea usted. Bueno, pues parece que tenía muchísimo apuro por llegar. No sé aquí en nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.